¿Cómo me rompieron las bolas para que haga este video, señor? Vamos a estar hablando el día de hoy de Tiago cantando Crimen de Gustavo Cerati en el Cosquín Rock. Ahora, si esperan que yo vaya tirando caca por la vida, este no es un video. Así que si están listos, empezamos. Ok, para los que están fuera de contexto, les doy un mini, mini contexto. Resulta que Tiago, Tiago Pezetacá, lo tenemos acá presente, estuvo en el Cosquín Rock. El Cosquín Rock este año tuvo todas las polémicas habidas y por haber y una de ellas fue que Tiago decidió cantar Crimen de Gustavo Cerati en homenaje a Gustavo Cerati justamente y hubo algunos problemas particularmente con el autotune. Voy a ir comentando cosas a lo largo del video que fui enterándome gracias a varios músicos y demás que me parecen súper interesantes para contextualizar por qué Tiago sonó como sonó. Así que yo no lo escuché todavía, no sé cómo sonó en realidad. Pero lo voy a estar escuchando, pero sé que obviamente algo sucedió malo porque todo el mundo lo está criticando. Así que vamos allá. Ok, pasan varias cosas con Tiago, esta canción, la canción en sí. Tiago es un artista que particularmente explotó en más o menos en el 2020, época de la pandemia, donde muchos artistas se apoyaron mucho en el instrumento llamado autotune. ¿Qué es el autotune? Así a grandes rasgos, es un software que ayuda a corregir de manera digital la voz para que no desafines. Ahora, ¿qué pasa? Si pegas desafinaciones muy grosas, el autotune lo corrige automáticamente, pero se pega a un escalón horrible que se escucha cuando estás cantando en vivo. Así, como para decirlo de la manera más simple posible. ¿Qué pasa con Crimen? Crimen es una canción que está en mi mayor. Pero, como la mayor parte de las canciones de Cerati Solista, tiene muchas variaciones tonales. Tiene muchísimas variaciones tonales. Entonces, no está solamente en mi mayor. Está en mi mayor y después va variando tonalmente. En algún momento es una modulación hacia arriba también. Entonces, bueno, ¿qué pasa exactamente acá? Ahora voy a seguir escuchando. Tiago ha tomado clases de canto para todos aquellos que dicen no, Tiago no tomó clases de canto, canto horrible y demás. No, de hecho Tiago, para los que no lo saben, empezó sin haber tomado clases de canto, apoyándose muchísimo en el autotune. Y tuvo un problema de nódulos en la garganta que se generan por hacer una fuerza, por hacer una constricción durante determinado tiempo que genera cierta rasposidad y que genera estos nódulos que no son graves, pero que sí son muy molestos y a veces pueden llegar a ser dolorosos. Que son una callosidad en las cuerdas vocales. Entonces, tuvo que removerse los nódulos y empezar a tomar clases de canto, cosa que hizo. Tomar clases de canto con la misma profesora, si no me equivoco, con la misma profesora que estuvo dándole clases de canto tanto a María Becerra como a Duque, que es Cati Viqueira. Gran profesora de canto, de hecho, y gran artista de comedias musicales acá en Argentina. Entonces empezó a tomar clases de canto y empezó a trabajar mucho más la parte grave de su voz. Sí, entonces en los agudos todavía se puede sentir cierta inseguridad que él apoya, sí, se apoya justamente en el autotune para no sentirla. Voy con esta explicación hasta acá, vamos a seguir escuchando y en el siguiente bloque les explico qué falló acá, en esta presentación en particular. Ok, entienden que este tipo de desafinaciones no es normal, ¿no? Vamos a volver a escucharlo. En llamas me acosté. Sí, yo no llego porque estaba un poquito grave. Pero ese en llamas no tiene sentido la desafinación ahí, porque hay una levísima variación tonal, casi imperceptible. ¿Qué pasa? El sonidista de este show en particular, el autotune en vivo, no es que vos apretás un botón, tuqui, y empieza el autotune y se va corrigiendo mágicamente la voz. No, no, no. Vos para, cuando tenés autotune en vivo, en un micrófono, como es este el caso, vos tenés que setear el autotune, si tenés que configurarlo, para que a medida que el artista vaya cambiando la tonalidad de la canción, el autotune se vaya acomodando a esa tonalidad. Lo que siento y creo que sucedió acá es que el autotune está configurado para afinar en una sola tonalidad. Sí, que en este caso es la tonalidad principal de la canción, que es mi mayor. En una sola tonalidad. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás, todas las notas que se corran de ese lugar, van a generar una desafinación. Porque claramente no es normal desafinar en... Y se nota que hay algo que él siente que no está bien y no tiene nada que ver con su voz. Porque se toca el in-ear y en cuanto se da cuenta que se fue la nota para cualquier lado, lo pasa al público. ¿Se entiende? Después voy a dar una reflexión final acerca de... de que estamos quejándonos mucho porque los artistas actuales... Me incluyo, ¿eh? Quejándonos mucho porque los artistas actuales cantan sobre cosas superficiales, pero cuando se acercan... como artistas del rock nacional más de años atrás, no paramos de darles con un caño desalentándolos completamente a meterse a hacer música de verdad. Pero bueno, voy a llegar a esa reflexión más adelante. ¿Ven? Se escucha robótico. Se escuchan que los cambios en la tonalidad son totalmente robóticos. Sí. Él se da cuenta, pero no puede hacer nada. A ver, podría. Digo, si yo se hubiera... Pero cada uno tiene su carácter y... qué sé yo. Si yo estuviera en su situación... Para si yo estuviera en su situación no usaría autotune. Porque para mí el autotune es más enemigo que amigo. Sobre todo en los vivos. El autotune es más enemigo que amigo en los vivos. Porque es un software que está programado para hacer cosas muy específicas y que si vos te salís de la norma te puede arruinar un show como es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, no usaría autotune. Pero en el caso de que usara autotune y yo llego a escuchar esto para la... Si todos sabemos que Tiago usa autotune. Paro el show y le digo Flaco, ¿me podés solucionar el sonido? Claro, gracias. Y volvemos, ¿me entendés? Porque acá cada uno tiene su trabajo y definitivamente el sonidista no lo está haciendo bien. Entonces al final el que está dando la cara es Tiago y queda como que canta como el orto. Y en realidad Tiago viene haciendo un proceso bastante largo en cuanto a la educación de su voz ha mejorado muchísimo y no hay forma de que cante así realmente. Porque lo he escuchado cantar otras cosas en vivo y no canta así. ¿Ven? Esta parte de la canción está afinada en la afinación original del tema, en la nota preponderante. Entonces no está desafinando. ¿Está haciendo fuerza quizás? Sí. Yo siento que tiene una presión pobre pibe ahí. Ya está como esto va a salir en todos lados y me van a reventar. Bueno, está en esa. Entonces entiendo la presión que está haciendo con la garganta en este momento. Yo como a ver, como cantante también como vocal coach pero más me voy a poner desde el lugar del cantante de la persona que está sobre el escenario uno está desnudo en el escenario literalmente desnudo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier mínimo fallo te está mirando mucha gente o te está mirando poca gente pero para vos es mucha gente y uno y todo el ser humano por lo general tiene miedo a la humillación pública así a la exposición. Entonces es el artista está desnudo el que lo tiene que cuidar en este caso es la persona que le hace el sonido al artista. El problema acá viene con que el autotune justamente que es lo que decía anteriormente no es una persona hay una persona manejándolo así pero no es una persona por eso el autotune suena también en estudio porque en estudio uno puede corregir nota por nota y termina sonando todo como muy suave es muy sutil si se quiere algunas canciones otras no pero eso es una cuestión estilística en el caso de Tiago está empezando a mutar hacia un híbrido de autotune y no autotune entonces hay momentos en donde no lo tiene y hay momentos en donde sí lo tiene sobre todo en las partes altas de la voz que es lo que les digo todavía siento que le genera cierta inseguridad ese lugar de su voz porque Tiago es un varito que tiene notas altas pero no tiene notas súper súper altas entonces cuando le toca ser agudos sobre todo de cabeza siente cierta inseguridad que el autotune en cierto punto le ayuda a paliar ahora lo que sucede es que al estar tan apoyado de autotune cuando cuando intente quitarlo va a sentir una vulnerabilidad en el escenario brutal que va a ser muy difícil de procesar entonces para mí cuanto antes transforme ese híbrido de autotune en irle sacando de a poco de a poco de a poco y que deje de tener mejor porque la realidad es que no lo necesita no lo necesita yo lo he escuchado a Tiago he hecho varios vídeos de Tiago y no necesita el autotune para el estilo de música que él hace no lo necesita para este tipo de canciones yo creo que quizás con un poco más de práctica y trabajando bien en lo que son las zonas altas que son las que más miedo le dan recordemos que Gustavo era tenor era un tenor tenor o sea sus zonas más brillantes de la voz estaban en los agudos no es el caso de Tiago sus zonas más brillantes de la voz están en los medios y bajos entonces yo creo que tiene que ver más con la práctica y con empezar a soltar esa muleta que es el autotune sí pero no ya les digo no van a encontrar acá que yo diga como ay que horror que espanto no 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 este no es mi canal o sea no lo van a encontrar en este canal quizás en otro sí pero claro ok ok se entiende se entiende donde está el error que otra cosa puedo hacer si no olvido moriré eso todo ese estribillo es la tonalidad principal de la canción la rápida sí yo no llego ahí con la tonalidad pero se entiende lo que voy está en otra tonalidad está en otro tono entonces el autotune no lo detecta y trata de acomodarlo pero se vuelve loco porque es una máquina y entonces termina haciendo estos escalones rarísimos que estamos escuchando ahí se lo acomodaron estaba estaba tomándose un tel sonidista no sé qué estaba haciendo y ahí cuando él se da cuenta que le han acomodado por fin el baldito autotune empieza a ganar confianza otra vez y se manda con todo ya otra vez ahora mira como dice que otra cosa puedo hacer si no olvido la quería terminar lo antes posible porque esa parte esa parte tiene otro crimen que dará pero bueno yo no sé lo que es verde bueno no lo hizo eso pero ella quería terminar ella estaba como bueno basta chicos hasta acá llegamos que esa es otra tiago esto sí es para tiago que es esa postura mi rey que es esa postura que haces cantando así o sea tenés que tener unos abdominales de oro para poder cantar en esa posición todo está mal todo está mal acá la silla que le dieron está mal como él se posiciona está mal porque o sea la forma en realidad la forma más cómoda de cantar es parado si yo estoy parado tengo mayor control de mis intercostales la ampliación de los pulmones y ahora si yo estoy así es como si yo cantara acá que otra cosa es muy raro yo creo que estaba súper incómodo y lo refleja su postura en esa sillita horrible que le dieron para sentarse nada me parece que es un conjunto de cosas lo que pasó acá ahora voy a dar una reflexión final pero lo quiero terminar de escuchar pensé que me iba a terminar alguien ahí ya está completamente desentrado o sea pero se entiende que lo que más podría desafinar serían estos agudos porque no están acordes a su registro vocal a su clasificación perdón vocal y no es lo que más desafina de la canción lo que le respeto lo que le respeto y le admiro es que él siguió como artista que es continuó con el show él ya sabía que estaba todo del culo tipo el autotune la sillita él que se sentía inseguro porque todo estaba fallando a su alrededor y aún así dijo vos sabés que yo voy a seguir igual así que te lo respeto eso a Rey el fondo del cojín rock prediciendo bueno profetizando los mosquitos que hay en Buenos Aires en este momento la cara la cara la cara charlemos charlemos sobre esto hubo muchos errores o sea hubo muchos factores que hicieron que esta presentación de esta canción en particular fuera lo que fue sí error número uno en la elección de la canción empezamos por las cosas que le corresponden a Tiago después lo que le corresponde a la producción del show y después lo que nos corresponde a nosotros como espectadores en cuanto a lo que le corresponde a Tiago la elección de la canción creo que Cerati quizás no es un artista que se pueda en el caso de Tiago porque los dos tienen clasificaciones muy distintas Gustavo era un ya lo vuelvo a repetir era un tenor con unos agudos muy marcados muy arriba y muy potentes y Tiago es un barítono con unas zonas medias espectaculares y unos bajos ultra profundos entonces ¿qué pasa? yo creo que quizás no es la mejor elección de canción por un lado por eso y por el otro lado por la memoria que se tiene de la música de Gustavo Cerati que hace que la gente compare constantemente y ahí hago como un link a la responsabilidad de cada uno de nosotros el comparar al artista original con el que le está haciendo el cover me parece un error que se hace siempre Tiago es Tiago y canta como él puede con su clasificación vocal y con su educación vocal que tiene en este momento y Gustavo Cerati era Gustavo Cerati y cantaba como cantaba Cerati o sea se trata de buscar acá una igualdad o una similitud que no va a existir jamás eso por un lado la elección de la canción estuvo mal y lo otro que estuvo mal para mí de parte de Tiago es que no siento quizás que estuviera tan seguro en las notas altas como para salir a cantar esta canción con todo lo que conlleva lo que puede fallar que ahora nos vamos a el caso de la parte de producción y acá vamos a hablar del autotune el autotune es una herramienta que es muy linda para el estudio y para mí para corregir cosas sutiles ¿sí? pero para un vivo trasladar un autotune a un vivo genera muchos problemas no es la primera vez que veo un autotune fallar en vivo ¿por qué? porque el autotune es un software muy cuadrado ¿sí? muy estructurado y el vivo tiene un montón de variaciones ¿sí? muchísimas variaciones entonces tratar de meter un software super cuadrado a una situación que tiene muchas variaciones genera estas rispideces que escuchamos y estos saltos y locuras que se escuchaban en esa canción que bueno y con respecto a nosotros y acá es la parte que les voy a dar para reflexionar la primera parte de lo que dije recién pretendemos que un artista muchísimo más joven que hace otro estilo que no tiene la educación vocal que tenía Gustavo Cerati haga un cover de Gustavo Cerati y lo haga perfecto y en realidad a veces siento que esperamos y no me quiero incluir acá espera la gente en general que lo haga mal para criticar para decirle ah la música está muerta eso a mí me pone muy nerviosa porque le pedimos a los artistas nuevos que profundicen más en su música que no solamente estén en la superficie hablando de la moda y de las cosas superficiales pero al mismo tiempo cuando un artista se atreve a hacer un cover de un musicazo como fue Gustavo Cerati en lugar de tenerle un mínimo de piedad o de investigar un poco que puede haber pasado en ese show no no horrible no vuelvas a cantar una canción de Cerati nunca más o sea para un poco chicos paremos un poco la mano te lo pido por favor me parece a mí que estamos en un momento muy de mala onda no quiero usar palabras oeses pero muy mala onda es como ya que se está acercando a la música y claramente hubo muchos fallos en cuanto a la producción tampoco hace falta que todo el universo conocido le dé con un caño a este pibe me parece a mí sabiendo que Tiago no canta mal Tiago canta bien está educándose todavía y tiene un camino largo por delante sí pero no canta mal la elección de la canción fue mala y le falló el autotune en vivo sí entonces creo que acá tenemos eso que ver varias cosas este es mi punto de vista escucho y leo el de ustedes en los comentarios pero sean respetuosos lo único que les pido siempre les pido sean respetuosos espero que el video les haya gustado si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo por supuesto comentarios sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios tienen mis redes sociales en la descripción de este video pueden seguirme en cualquiera de ellas y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal botoncito para suscribirse campanita para no perderse ninguno de mis videos un beso gigante y nos vemos en el próximo video adiós y